Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Continuando con el tema de pasaportes, en estas jornadas se realizó este fin de semana en Tuluá. Los privilegiados fueron los adultos mayores y personas en situación de discapacidad, de que contaron con un espacio exclusivo para ser atendidos de manera oportuna. Desde muy tempranas horas los adultos mayores llegaron a la institución educativa Julia Restrepo, donde contaron con el beneficio de atención privilegiada en un espacio solo para ellos. Hasta ahora va bien y eso es muy provechoso porque la gente necesita viajar y divertirse. A mí me ha parecido muy bueno. Mucha organización y realmente es una campaña muy buena que se hace porque le necesita a uno viajar. Entonces me parece muy bueno. Y mucha organización y las niñas muy amables. En estas jornadas de pasaporte, las personas en situación de discapacidad también fueron favorecidas en la atención. Ha sido muy rápido, ya había la última transacción y ya esperaba la espera del pasaporte. Los adultos mayores y personas en situación de discapacidad resaltaron la buena atención que recibieron durante el proceso de tramitar el pasaporte.